del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos a esta celebración en la Santa Capilla donde se apareció la Virgen. Celebramos hoy el lunes santo, día en el que el Señor va a ser ungido. Para comenzar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogo a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad encontremos aliento en la pasión de tu Hijo unigénito, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará, ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor, Dios, que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación. Da el respiro al pueblo que la habita. Y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano. Te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos. Saques a los cautivos de la cárcel. De la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros. Pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí. Y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El corazón abierto o corazón cerrado es lo que hemos visto en el Evangelio de hoy. El corazón abierto de los amigos de Jesús y el corazón cerrado de los que están cerca, pero no saben, no pueden o no quieren ser amigos de Jesús. Teniendo la posibilidad hoy de estar a los pies de la Virgen, queremos pedirte esto, Madre mía. Ábrenos el corazón. Comenzamos hoy la semana ya crucial que prepara las fiestas pascuales y nos encontramos a Jesús agobiado. Y aquí es donde entran los amigos de Jesús. Jesús sabe que tiene que ir a la cruz, Jesús sabe lo que va a pasar y está turbado. ¿Y qué hace? Pues lo que haríamos cualquiera de nosotros. Ir con la gente que sabe que le quiere. Con la gente que sabe que le va a consolar. Y por eso María, adelantándose, tiene ese gesto. Dice, yo voy a consolar a Dios. Antes de todo lo que va a pasar, yo le voy a consolar. También se le quedó así grabado a Francisco, uno de los pastorcitos. Pastorcitos, cuando la Virgen les dijo eso, les dijo, consolad a vuestro Dios. Él muchas veces se escapaba y se quedaba en la parroquia de Fátima, en un hueco que hay entre el sagrario y la pared, y se metía ahí. Le preguntaban, ¿qué haces? Quiero consolar a Dios escondido. Pues nos podemos preguntar esto hoy. Yo soy de corazón abierto. Yo soy de los amigos de Jesús que quiere consolarle. Jesús puede acudir a mí para buscar consuelo. Jesús en mi corazón está a gusto. Está consolado, está bien. Pues el lugar donde Jesús siempre encuentra consuelo es precisamente este, nuestro corazón. Es donde mejor está. Santa Teresita de Lisée decía que Jesús no bajaba a la hostia para estar en un copón dorado. Claro que lo conservamos ahí. Pero ella decía, está sobre todo y baja sobre todo para estar físicamente en tu alma. ¿Cuánto consuelo puedes darle a Dios? ¿Cuánto consuelo podemos darle? Perdónanos, Señor, porque tantas veces vienes tú a buscar consuelo y no sabemos dártelo. Pero, en este día, queremos pedirte esto. Ábrenos el corazón y enséñanos a consolarte. Haz que seamos de los que saben consolarte. Haz que seamos de los que saben emplear su vida en amar a Dios, en amar a los demás. Como puedan, pero dándolo todo. La Virgen, que es siempre madre, ella sabe cómo abrir los corazones y sabe cómo tocarlos. Pues no sé cómo lo tendrás, pero desde luego la Virgen es experta en abrir corazones. Tú pídeselo hoy. Madre mía, ábreme el corazón. El Señor lo hará, si así se lo pedimos. La Virgen lo hará, si así se lo pedimos. Y, como siempre nos recomienda el Papa, qué bueno es recomenzar y empezar esta semana siempre limpiando el alma, con una buena confesión, abriendo el corazón de par en par, que ahí encontraremos el verdadero consuelo. Pues la Virgen, nuestra Señora, nos abrirá el corazón. Si le contamos a ella primero nuestros pecados, ella nos abrirá el corazón. Vamos a pedírselo. Madre mía, haz que yo sea, de corazón abierto, amigo de Jesús, que sabe consolarle. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 En esta semana en que celebramos los días santos en los que Jesucristo padeció y murió en la cruz ofreciéndose como víctima por nuestros pecados presentemos unidos a él nuestras oraciones a Dios Padre misericordioso. Por la Santa Iglesia para que por intercesión de Jesucristo nuestro Señor que dio su vida por amor a los hombres la conserve en la unidad la fortalezca en la fe y la encienda en la caridad roguemos al Señor. Te rogamos óyenos. Por el Papa Francisco para que Dios le conceda largos años de vida, le colme de toda gracia y haga que sus enseñanzas estén siempre llenas de la sabiduría, el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo roguemos al Señor. Te rogamos óyenos. Por la Iglesia entera, por la prelatura del Opus Dei para que todos sus fieles y todos los que participan en sus labores apostólicas sepan convertir su estudio o su trabajo profesional en camino de santidad donde encuentren a Cristo y difundan la llamada universal a la santidad por medio de un intenso apostolado, roguemos al Señor. Te rogamos óyenos. Por todos los que sufren enfermedad, soledad u otros padecimientos, para que encuentren fuerza y consuelo de sus necesidades materiales y espirituales en la gracia de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, roguemos al Señor. Por todos los que nos encontramos en esta casa de la Virgen, para que con la ayuda de Nuestra Señora de Fátima sigamos los pasos de Cristo y seamos fieles discípulos suyos que aprendiendo la ciencia de la cruz le entregan su vida voluntariamente como Él hizo, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, que quisiste redimir los pecados del mundo por la muerte de tu Hijo, concede a los que recordamos su pasión que sepamos convertir todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia y a las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, a Dios Padre todopoderoso. Señor, Señor, con bondad los santos misterios que estamos celebrando. Y ya que tu amor providente los instituyó para librarnos de nuestra condena, haz que fructifique para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo. Y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Como el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos morieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tenga a nosotros tu reino, a la base de tu voluntad en la tierra como en el cielo, donna a nosotros hoy nuestra familia cada día, perdona a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios te reina y no te reina la vida de la paz, y no te reina la vida de tu iglesia, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Ordenos de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordenos de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos lo bendiga, que nos lo bendiga, que nos lo bendiga, que nos lo bendiga, que nos lo bendiga. Amén. 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 Cuando te invoco, escúchame enseguida. Gracias. Gracias. Habrá posibilidad de comunión para celíacos en la esquina derecha. Ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amigo bueno, que así me llamas. Amigo bueno, que así me llamas. Amigo bueno, que así me llamas. Cate y siquiera. Amigo bueno, que así me llamas. Amén. 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 Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito, para que conserven bajo tu protección los medios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir ahora la bendición del lunes santo y después vamos a bendecir todos los objetos religiosos que tengáis. Primero, la bendición del lunes santo. Amén. Defiende, Señor, a los sencillos y protege continuamente a los que confían en tu misericordia, para que al disponerse a celebrar las fiestas de Pascua tengan en cuenta no solo la penitencia corporal, sino lo que es más importante, la pureza interior. Amén. Amén. Descienda sobre vosotros. Amén. 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 Amén.